Hola, muy buenas. En este vídeo veremos cómo reemplazar los botones de los plugins que hemos instalado que en muchas ocasiones se muestran como texto a iconos creados por nosotros mismos y optimizar el espacio de la barra de herramientas. Soy Gianmarco y empezamos. Los plugins instalados por lo general solemos colocarlos en una barra de herramienta propia poniéndole un nombre y luego colocar en ella nuestros botones. Para este vídeo pondré dos en esta nueva barra de herramientas. El inconveniente es que muchos de los plugins se muestran como solamente texto. Lo ideal sería ir a la propiedad del botón, marcar imagen del botón y escoger de la siguiente lista algún icono de aquí y mejor aún si en esta lista apareciese iconos propios que previamente he creado. Para crear iconos primero debemos ir a un programa de edición de imágenes. En este caso yo usaré photoshop pero puede ser cualquier otro incluso un programa vectorial. Primero creo un nuevo documento de 24 x 24 píxeles. Acerco la imagen para ver mejor. Como necesito dos iconos voy a delimitarlo con una línea guía a la derecha. Abro el tamaño de lienzo y cambio de 24 al doble 48. En el lado izquierdo colocaré el primer icono y en el derecho el segundo. Para no complicarme e ir más rápido colocaré texto. La C de copiar. Recoloco y si hace falta lo escalo. Duplico esta capa y cambio la C por una P de pegar. Ahora toca guardar esta imagen. Estos iconos se deben guardar en una carpeta en concreto y la ruta para esa carpeta es la siguiente. Disco local, usuarios, el nombre de tu PC, app data, local, autodesk, 3ds max, la versión de tu max, enu, user icons. Estando en el nombre de tu ordenador, si no ves la carpeta app data, ve a las propiedades de carpeta y asegúrate de tener activado la opción mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos para que puedas ver la carpeta app data. La extensión tiene que ser bmp. Le pones cualquier nombre. En mi caso le pondré la letra A. Lo que viene a continuación sí es importante. Colocamos un guión bajo o barra baja, seguido la altura de la imagen, 24 píxeles, y la letra I de imagen. Guardo. Aparece esta ventana. Le ponemos Windows y 24 bits. Lo siguiente será convertir esta imagen en una máscara. Coloco un fondo de color negro y lo sitúo abajo del todo. Y las letras les cambio el color a blanco. Y lo guardo. Debe tener el mismo nombre, la misma altura, y reemplazamos la I por la letra A de alfa. En la ventana que aparece, volvemos a decirle que sea en Windows y 24 bits. Una vez que tengo estas dos imágenes en 24 píxeles, lo siguiente será tener otras iguales, pero en 16 píxeles de altura. Así que llevaré ambos al Photoshop. Y procedo a cambiarles la altura a 16 píxeles. Y guardo una copia. Debe tener el mismo nombre, pero lo que le cambio es el 24 por el 16. Me aseguro que sea en Windows y 24 bits. Y hago lo mismo con la imagen de máscara. Cambio la altura a 16 píxeles. Lo guardo como copia. Cambio el 24 por el 16. Que esté marcado Windows y 24 bits. En la carpeta tengo las cuatro imágenes. Dos de 24 píxeles y dos de 16 píxeles. Es importante que tengas las de 24 como las de 16 píxeles. Aunque no uses uno de los dos tamaños. Si no, el 3D Max no los va a reconocer. Veremos otra forma de hacer estos íconos. Para no tener en carpeta la imagen en alfa. En Photoshop tengo mis dos íconos creados. Debo seleccionar mis dibujos. Que en mi caso son la C y la P. Una vez seleccionados, voy a la pestaña canales. Y creo un canal alfa. Cuando ya tenemos hecho esto, lo guardo. También tiene que estar en formato BMP. Y para diferenciarlos de los anteriores, le cambio de nombre a B. Importante después del nombre, guión bajo o barra baja. Luego el tamaño de altura del ícon. Y la letra I de imagen en color. En esta ventana, además de asegurarnos que esté en Windows. Viene algo importante. Escoger 32 bits para que guarde la imagen y el alfa que le hemos añadido. Aquí lo tengo en la carpeta. Necesito que este nuevo tenga su versión en 16 píxeles. Así que lo abro en el Photoshop. Voy a tamaño de imagen. Y lo cambio a 16 píxeles. Guardo como copia. En el nombre le cambio 24 por 16. Recordar que debe llevar el mismo nombre antes del guión bajo. Que en mi caso es la B. Ya sabemos que debe estar en Windows e importante 32 bits. En la carpeta tengo mis dos imágenes de 32 bits. Tanto el de 24 píxeles como el de 16 píxeles que llevan el canal alfa incorporado. Si no ha cerrado el 3D Max, hay que cerrarlo. Y volverlo a abrir para que cargue los nuevos íconos de la carpeta. Una vez abierto, voy a editar el botón. Imagen del botón. Y en la lista, busco el nombre que le he puesto a los íconos. En mi caso será la A. Que corresponde a estas imágenes que tienen por separado su versión en alfa en 24 y 16 píxeles. Y por otro lado tenemos la B. Que corresponde a estas dos imágenes en 24 y 16 píxeles que tienen el alfa incorporado. Vemos que la A se muestra bien. Y la B también se muestra correctamente. Una vez aquí, le asigno al botón el ícono C. Hago lo mismo con el otro botón. Le asigno la P. Al tener estas dos imágenes con el alfa incorporado, estas cuatro no me sirven. Porque están haciendo la misma función que estas dos. Así que las selecciono y las borro. La próxima vez que reinicie el max ya no aparecerá en la lista la A. Estará solamente la B. Esto ha sido todo con respecto a la creación de nuestros propios íconos. Si tienes curiosidad de lo que hace el plugin que he utilizado de ejemplo. Me ayuda si, por ejemplo, tengo en la escena todos estos objetos. Los selecciono, los copio y en otro max los pego. Me he traído rápidamente varios objetos de una escena a otra. En la descripción estaré dejando la página de descarga de este plugin. Esto es todo por ahora. Espero que este video te haya servido. Si quieres recibir más videos de ayuda como este. No olvides suscribirte a mi canal. Que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon. Por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima. Y los espero en el siguiente tutorial.